Vamos en camino de Ometepec a Xochitlahuaca, Guerrero. Es la sierra, son comunidades muy abandonadas. Acá no vienen los tecnócratas, no vienen los que representan a la mafia del poder. Ni no va a saber de estos caminos. A él lo están impulsando para que siga el abandono de las comunidades indígenas, de la gente humilde, de la gente pobre, y sigan robando los de la mafia del poder. Pero unos cuantos están dedicados a saquear al país. Y desde luego con todo un aparato de defraudación que incluye también el trabajo, la labor de periodistas intelectuales fifís que ahora se han dedicado a quemarle incienso a mí. Hoy leía yo un comentario de un escritor de medio pelo, pero muy afamado, porque utiliza la ignorancia que hay en ciertos sectores y sobre todo explota el conservadurismo que siempre existe en nuestro país. Este escritor de best-seller, Martín, creo que se llama, dice que Nietzsche es una gente muy preparada que estudió doctorado en Estados Unidos. Se le olvida al escritor lo que escribió un gran escritor, Mario Puzo, mi padrino, que decía que el padrino mandaba a sus hijos estudiar a las universidades famosas de Estados Unidos para que aprendieran bien todo esto que van a aprender no todos, pero sí la mayoría de los que estudian en las universidades de Estados Unidos. Y desde luego Nietzsche tiene el apoyo de Salinas, de Fox, de la mafia del poder. Sin embargo, es muy alentador el que la gente, no solo los pobres, también integrantes de clases medias, bajas, medias, medias, clases, media, alta, inclusive algunos empresarios que no están vinculados al régimen de corrupción, que han hecho sus patrimonios con esfuerzo, con trabajo, de conformidad con la ley. Son gentes honestas, no traficantes de influencia, pues muchos sí quieren un cambio de verdad y no se han tragado esto de que la opción es que siga el régimen de corrupción, de injusticia, de privilegio. Con Nietzsche ya muchos mexicanos, millones de mexicanos nos están dando su apoyo, su confianza y nunca jamás los vamos a traicionar. Estamos exactamente a siete meses de la elección, del primero de julio del 2018 y a un año de que tomemos posesión de la presidencia de la república. Siete meses para triunfar y un año para iniciar la transformación de México. Vamos a acabar con la corrupción, vamos a enfrentar el grave problema de la inseguridad, de la violencia y sobre todo va a haber justicia porque estos tecnócratas han permitido el saqueo de la nación y han ocasionado una monstruosa desigualdad económica y social. México primer lugar en corrupción en el continente americano y segundo lugar en el mundo en violencia. ¿Y dónde estabas Nietzsche? Tú estabas en otro planeta, tú no tienes nada que ver con eso, tú no estás relacionado ni con Salinas, ni con Calderón, ni con Peña, de modo que tú eres la opción, la alternativa. Sí, cómo no, para la mafia del poder, no para el pueblo de México.